Agradecidos a Anahuel Sanandrea, piloto del turismo Pinta del Real 2600 de la ENCE, que marcha tercero en el campeonato actual 2015. En el fin de semana pasado estuvo diputándose en una nueva fecha de esta categoría. Lo tuvo Anahuel como uno de los sobresalientes, hizo polio, metió un tercer puesto. Buenas noches, Anahuel, para vos. Gracias por estar, gracias por venir y felicitaciones. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a Lisandro. La verdad que sí, un muy buen fin de semana. Un lindo, lindo por un lado, medio triste por algún lado, pero por una parte, pero no tanto tampoco. Creo que hicimos todo lo posible para pelear el campeonato hasta la última. No se pudo dar, ya el campeonato está definido, que lo ganó Kerr, de Paraná ahí. Así que, que bueno, seguir trabajando para estar lo más arriba posible. Ahora quedamos segundo en el campeonato. Ya de la punta no tenemos posibilidades porque la carrera que viene, que sería el Coronación, tiene 36 puntos en juego ahí. Y el que ganó la última carrera, este fin de semana, con solo presentarse, le dan dos puntos. O sea que ya no tengo manera de llegarle, ¿no? No hay forma de poder ganar el campeonato. Pero muy contento igual por todo el trabajo que se hizo todo el año, ¿no? Nahuel, creo yo que uno, por ahí cuando arranca el campeonato, la primera fecha, se pone quizás un objetivo en mente. Y hoy por hoy, si te pones a ver cómo fue todo el año, y si te hubiésemos dicho, vas a terminar en un segundo puesto en el campeonato, creo que uno lo firma, ¿no? Porque no es para nada fácil, carrera tras carrera, aparecen dificultades, obstáculos que hacen que a uno le vaya bien o mal. Y hoy estar peleando esta categoría, el turismo pista 1600, que es una categoría muy difícil, vos siempre lo recalcás, ¿no? Y estar segundo creo que es un orgullo para toda la federación, un orgullo seguramente para todo tu equipo, tu familia, para vos. Así que creo que no hay nada que lamentarse. Solamente felicitaciones y, bueno, tratar de terminar el campeonato de la mejor manera. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias por las palabras tuyas. Sí, no hay nada que reprochar. Es impensable, la verdad que es impensable. En un año del auto lo llevamos al auto casi crudo, lo llevamos a la primera carrera. Salimos segundo en la primera carrera, es algo increíble. Después, carrera tras carrera, no nos quedamos ni una carrera a pata, como se dice, en ninguna carrera nos quedamos. Gracias a la confiabilidad del auto, del equipo, de los chicos, del trabajo que hacen, es espectacular. La verdad que por ahí duele un poquito, vamos a decir, tratar de pelearla hasta la última fecha, que sería lo más lindo, ¿no? Ya que llegamos hasta tan lejos, iba a ser muy lindo también eso. Pero la verdad que muy conforme, igual con todo el trabajo que se ha hecho. No le mezquinamos nada, hicimos todo lo mejor posible. Tuvimos un poquito de mala suerte en tres o cuatro carreras, que se nos había roto la caja, entonces no pudimos sumar puntos valiosos, que eso en el año se refleja mucho, ¿no? Nosotros si no hubiésemos roto la caja cuatro carreras, que llegamos igual, pero llegamos en quinto, o sexto, o séptimo lugar, por culpa de la rotura de la caja, creo que iba a ser distinta la canción, como se dice, ¿no? La íbamos a pelear de igual y igual hasta la última fecha, que iba a ser muy lindo. Pero, como ya te vuelvo a repetir, muy orgulloso del trabajo que se hace, el esfuerzo que hicimos todo el año para poder ir a correr es increíble, es impensable. La gente que realmente está muy cerca mío sabe todo el esfuerzo que hago por correr, lo que me gusta correr. Entonces, cuando se llega a estos resultados tan buenos así, la verdad que es muy satisfactorio, ¿no? Qué lindo lo que estás contando, sí, la gente lo sabe, Nahuel, acá la verdad que el automovilismo ha tenido un año espectacular, tanto vos como Gastón, la gente del karting también está peleando por ahí el campeonato en sus categorías, así que felicitarlo, sabemos que también esto lo hacen a pulmón, por ahí con poco apoyo, pero no porque no se quiera, sino que por ahí es un poco difícil, es un deporte muy, pero muy caro, de hecho hoy estás terminando un segundo puesto y hubo carreras que estabas ahí en duda de ir a correr o no, pero creo que esto, ¿no es cierto?, anima, alienta a que el 2016 tengas un año mejor aún en esto, que tenga por ahí las armas necesarias como para pelear y como para estar ahí, ¿no?, arriba peleándole al mejor de la categoría. ¿Qué idea tenés ya para lo que viene, para el año que viene? ¿Por ahí hay alguna intención de saltar de categoría? ¿Te vas a mantener en la misma? No sé, se me ocurre a mí, no sé, son cosas que a uno se le deben pasar por la cabeza. Sí, la verdad que sí, para el 2016 creo que lo más importante que estamos pensando ahora es tratar de terminar lo más arriba posible en el campeonato, que es el segundo puesto que tenemos, el tercero está cerca de nosotros, decir que vamos a tratar de seguir trabajando para mantener el segundo puesto del campeonato y tratar de ir a la última con toda la expectativa, vida y por haber, ¿no?, para tratar de andar lo más fuerte posible para traer una gran felicidad de la última carrera que parece que va a ser en la ciudad de Paraná otra vez, que es medio complicado desde ahí porque los chicos que andan muy fuerte, la verdad que viven ahí, entonces tienen un plus más que uno por ahí. Este fin de semana hubo pruebas comunitarias que se llaman, que fue toda la jornada del viernes y después el sábado y domingo. Yo en las pruebas comunitarias la verdad que no pude ir por un tema de tiempo, de trabajo, no pude ir y los dos primeros que salieron de esta carrera la verdad que la aprovecharon al máximo. Nosotros estuvimos en la primera tanda, estuvimos tercero, no, en la primera tanda estuvimos primero, en la tanda de entrenamiento del sábado estuvimos primero, la verdad que estábamos muy contentos ahí porque dijimos, bueno, sin probar el auto el viernes, tirarlo y en la tercera vuelta salió el tiempo, la verdad que estábamos muy contentos. La segunda tanda de clasificación quedamos tercero, pero sin arriesgar tanto, esperando para la clasificación. Fuimos a la clasificación y la verdad charlando con el equipo estábamos y se permiten poner dos gomas nuevas, ¿no? Y estábamos que la poníamos, son dos clasificaciones, que la poníamos en la primer tanda o en la segunda. Y entre todo el equipo decidimos guardarla para la segunda, asegurar el tiempo como estaba el auto y la verdad que nos resultó mal. Salimos e hicimos al mismo tiempo que la clasificación, que la clasificación anterior que sería la tanda libre y la verdad que los otros chicos pusieron la goma nueva y nos bajaron cinco décimas creo que y quedamos séptimos en la primera clasificación. La verdad que nos desanimó mucho. Para la segunda tanda teníamos esperanza y dijimos, bueno, ponemos la goma nueva y capaz que avanzamos un poco porque teníamos, aunque sea, largar cuarto, aunque sea, era muy importante, ¿no? Porque yo este fin de semana para pelear el campeonato tenía que ganar todo. Tenía serie y final. Y el auto estaba, porque el auto, la verdad que iba muy bien. Y pusimos la goma y salimos y justo se largó una leve llovizna, se largó el sábado al mediodía. Y o sea que la goma nueva no nos sirvió para nada. Pudimos bajar un poquito el tiempo, pero la verdad que quedaron los tiempos de la tanda anterior. Entonces quedamos décimo. La verdad que muy atrás y muy desanimados. Estábamos, pero con confianza porque me gusta ir para adelante y tenía auto para ir para adelante. Entonces el sábado a la tarde se largó la serie. Fue serie única por esta vez. Largamos décimo, largamos. Éramos 19 autos y largamos décimo. Este, era la serie, se hacen a seis vueltas, se hacen. Largamos décimo y llegamos quinto. La verdad que impresionante el avance que hicimos. Y encima que largamos décimo. Seis vueltas, dos vueltas fue con pescar por un accidente que hubo. O sea que tuvimos cuatro vueltas a fondo y dos vueltas de pescar. En cuatro vueltas pasé cinco autos, los pasé. La verdad que un auto espectacular tenía. Y bueno, con mucha confianza para el sábado, ¿no? Para el domingo. Así que anduvo bien. El domingo también el auto. Pero me costó pasar al cuarto y al quinto me costó un par de vueltas. Entonces los dos punteros se me escaparon. Unos cuatro segundos se me habían escapado. Y se me terminó la carrera cuando lo estuve medio cerca, arriesgando. La verdad que iba toda la vuelta al borde, iba al límite del auto para poder llegarle. Y cuando le llegamos se terminó la carrera, ¿no? Terminó la carrera. Dejó hasta lo último y bueno, entonces eso es lo que le da la tranquilidad también a uno, ¿no? De que hizo todo lo posible, pero bueno, no se dio. Pero igualmente, como yo te decía, hay más de... ¿Cuántos participantes son en el campeonato? Y en todo el año hubo... O sea, acá en el campeonato figuran 32 máquinas. Sí, sí, sí. De las posiciones, digamos. Sí, sí. Un promedio... Esta carrera fue justo... Hubo rally acá en Concordia. Y ya está el campeonato al estar tan... Definido. Tan medio definido vendría a ser. Claro. Los diez primeros, los que andan medio atrás o anduvieron mal el año, no van a las últimas casi siempre. Claro. Entonces hubo, en esta carrera hubo 19 autos. 19 autos. Pero siempre hay entre 26 y 27 autos. Por eso. Preguntale a uno de los que están acá en el puesto 25, 26, si no quisiera estar en tu lugar. Sí. Como siempre, ¿no? Eso hay que tener en cuenta que uno hace todo. Ha tenido un gran año Nahuel San Andrea. Y bueno, vamos a esperar esta última fecha. Y ojalá que ese domingo esperemos a Nahuel que se haga como... Antes pasaba, Nahuel, que vos ganabas, salías segundo, tercero. Cuando llegabas a la ciudad se armaba una especie de caravana ahí con el trofeo. Eso estaba muy bueno. Es un gran reconocimiento para el deportista. En este caso para los pilotos. Así que ojalá que la gente se prenda. Vamos a ver si hacemos alguna movida importante para recibirte después de la última fecha. Acá con alguna caravana cortita, por lo menos. Sí. Es que la verdad que la gente, no tengo nada que decir, me da un apoyo impresionante. Sea por todas las redes sociales, la vida por haber. La verdad que la gente de Federación es espectacular. La verdad que toda la gente me apoya mucho. Yo por ahí soy medio quedado y esas cosas no me salen así fácil. Hacer caravana y esas cosas no me salen fácil. Yo soy más quedado en ese tema. Sí, como que no. Está bien. Me da un poco de vergüenza por ahí, que no sé yo. Pero estaría bueno, estaría bueno, la verdad. Así que, bueno, tratar de hacerlo el mejor papel posible para la última fecha. Claro, es como mostrar el premio, ¿no es cierto? El esfuerzo, no tanto tuyo, sino también del equipo. Porque por ahí a vos a lo mejor no te gusta mucho, pero a la gente del equipo se siente identificado y le gusta decir, mirá, esto es lo que conseguimos. Tuvimos todo el año para esto y se lo mostraron, ¿no es cierto? A la gente que te acompaña o que está con vos. Eso más que nada. Sí, en la última fecha, seguramente, al ser la última fecha y si logramos estar entre los tres primeros del campeonato, vamos a tratar de hacer una caravana o algo lindo, ¿no? Para que se acuerde la gente del equipo que estuvo conmigo todo el año, ¿no? Exactamente, a eso es lo que íbamos. Bueno, Nahuel, felicitaciones nuevamente, muchas gracias por haber venido, por haber contado todo lo que ha sucedido este fin de semana con la última fecha y, bueno, ya vamos a tener más novedades en estos días, sabiendo de dónde se va a disputar la próxima y la última fecha y también cómo van a encarar esta última carrera. Bueno, muchas gracias, la verdad, por la invitación y siempre acordarte todo el año de esto que me gusta tanto y que a muchos de amigos míos les gusta tanto, la verdad que vos hiciste un esfuerzo enorme en ese sentido, la verdad que agradecerte. Y bueno, dejame agradecer a mi viejo, a mi familia, a mi viejo, que hace un esfuerzo terrible para que yo pueda correr, a mi mamá, a mi novia, a la Tomy, a Maxi, a todos los chicos que me acompañan, a la familia de Suto, a Sergio Matiasi que fue a acompañarme en esta carrera, la verdad que me acuerdo de siempre, el primer auto de carrera que me subí fue el de él, y que él vaya a apoyarme, a darme unos consejos, la verdad que me gustó mucho y es muy lindo todo lo que hace la gente, esperación por mí, la verdad que muchas gracias y agradecerle a todos. Bueno, dale, muchas gracias, Anabuel, ahí está.